Yo canto al anochecer, trato de cuidar mi alma, saco lo mío escondido, trato de obtener la calma. Una canción que se canta, es una canción que se siente, siempre alguien es maltratado y otro que es quien maltrata. Hay canciones que alegran, hay canciones que anhelan, algunas no tienen edad, siempre serán bienvenidas. Yo canto. Yo canto. Yo canto al anochecer, trato de cuidar mi alma, saco lo mío escondido, trato de obtener la calma. Hay cantos que son de la calle, otros que son de la alcoba, entre la calle y la alcoba, canto para corazones. Hay canciones que emocionan, canciones que despiertan pasiones, canciones que te ponen triste, canciones que te dan más vida. Yo canto al anochecer, trato de cuidar mi alma, saco lo mío escondido, trato de obtener la calma. Yo canto. Yo canto. Yo canto. Yo canto. Yo canto. Gracias.